Mañana, sábado 1 de noviembre, se desarrollará el cuarto sorteo que dará la oportunidad a 442 familias para adquirir el crédito para la vivienda única y familiar de la línea de desarrollos urbanísticos construidos por el propio Procrear sobre predios fiscales. Esta vez es en Tigre, en un espacio de 7,8 hectáreas que el Estado Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, puso a disposición del Procrear. Este predio, donde hoy se construyen más de 400 viviendas, pertenecía al ex-ONAVE y era un predio que se encontraba sin un uso específico por el Estado Nacional. Se estima que el fin de la obra será antes dentro del primer semestre del 2015. Allí las familias sorteadas y que cumplan con las condiciones establecidas por el banco hipotecario para adquirir el crédito podrán ocupar sus nuevas viviendas. En el marco del Decreto Nº 902-2012, se afectó al Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, el inmueble propiedad del Estado Nacional Argentino, ubicado en Rincón de Milberg, Partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, con una superficie aproximada de 7,8 hectáreas. Al mismo tiempo, se destaca la labor que la Agencia de Administración de Bienes del Estado viene llevando en cuanto a la transferencia de más de 1.800 hectáreas en las 24 provincias para llevar adelante la construcción de los más de 80 desarrollos urbanísticos del programa.